¡Gracias! Muchas gracias. Muy amable, buenos días. ¿Qué tal, Nando? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Y yo quería hablar contigo de un tema que todas, muchas de las personas que conozco y me dicen, Nando, ¿por qué se conduce en este país por la izquierda y no por la derecha? Si en Inglaterra, en Sudáfrica, en Japón se conduciera por la derecha, ¿qué pasaría? Toda la señalización, todas las rayas en la calle, todo está indicado como para conducir por la derecha, pero se conduce por la izquierda. ¿Por qué el conductor uruguayo conduce por la izquierda? Te pregunto. Y es una, la respuesta es difícil. Uno puede tomar varias teorías. La primera es que no hay formación. No entienden por qué no se puede circular sobre el lado interior. No saben que no saben. No saben. Muchos creemos que sabemos conducir. ¿Dónde lo manifestamos? En la vía pública. ¿Has visto tú algún otro país que la gente cambia de senda como se cambia acá en carretera y alta velocidad? La gente hace surf arriba del asfalto pensando que la decisión de cambiar de una senda para otra es una decisión que toma el individuo y que tiene la libertad totalmente de hacerla. Claro que la constitución nuestra no da libertad de movimiento, pero el tránsito lo tenemos que entender como un sistema. Y además como un sistema donde hay leyes que restringen los movimientos. Y la maniobra muchas veces de apartarse de la senda o circular por la izquierda, a veces te llama la atención. Somos insolidarios. La gente no tiene la menor idea. Nosotros no tenemos carriles de velocidad. Tenemos carriles direccionales. Y la normativa dice que el primer carril que hay que ocupar es el primero que tengamos libre sobre la derecha. Y utilicemos el carril izquierdo para hacer un adelantamiento, un sobrepaso y volver sobre el carril de la derecha. Pero el conductor uruguayo va en la carretera a Colonia, va al este y va, yo vengo dentro del límite de velocidad, voy por el carril izquierdo. Entonces no me muevo de acá. Cuando está molestando a todos los que vienen detrás. Es tan importante mirar para atrás como mirar hacia adelante. Exactamente. Muchos accidentes. Pero además, ¿qué sucede? El hecho de que yo venga a la velocidad máxima permitida, que puedo ir por cualquiera de los dos carriles, porque a lo mejor la gente dice 110 un tramo y tenés tres carriles, hay que ir sobre el cantero, sobre el carril interior. No, 110 es para cualquiera de los tres carriles, pero el primero, el que tenga sobre la derecha. Si otros quieren ir a mayor velocidad, no soy yo el que debo trancarlo. Los otros que hagan lo que quieran, para ellos está la autoridad para detenerlos. Pero el orden del tránsito de este sistema, hay que respetarlo. Sobre todo, hay que tener en el tránsito una ubicación correcta. Y esto es fundamental. Pero la gente parecería que va a la ruta y se pelea por el espacio. Y ahora vemos, vemos, semana de carnaval, las vacaciones, la gente corriendo carrera y haciendo surf y buscando espacios. Y cuando llegamos al peaje, estamos todos los mismos que otros que pasaron a una velocidad todavía. Uno de los grandes instructores que tuve en mi vida me ha dicho, el mejor conductor es aquel que no se hace notar. Que pasa desapercibido dentro del universo de ese cosmos que es el tránsito. O sea, que hace todo bien, pero no se hace notar, no molesta. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es como el juez en un partido de fútbol, ¿verdad? También en la ruta 9, ahora hay, viste, que hay lugares donde hay tres carriles. ¿No? O sea, para que en una subida o algo tú te corras hacia la derecha y pueda pasar otra persona. Si viene un camión, se corre hacia la derecha y tú puedes pasar. Es difícil que lo entiendan los conductores uruguayos eso, ¿eh? Lo que pasa es que si uno sale a la calle y empieza a preguntar algunas cosas que tienen que ver con la normativa y con la funcionalidad del tránsito, nos sorprendería la ignorancia brutal que hay. Y en la cantidad de muertos o heridos que tenemos y aquellos en los que trabajamos en la provincia. Que hay mucho más de lo que se dice. Totalmente. La realidad es mucho más de la que sale en los medios. Es mucho más de lo que se dice. A esta altura que vamos. Porque el que muere después del accidente no está contado ahí. Totalmente de acuerdo. O sea, está herido, muere tres días después, no murió en el accidente. Ahí está. Nosotros estamos contando en el lugar del hecho. Ya lo sumo 24 horas. Pero, por lo tanto, las cifras que se dan son totalmente aleatorias. Ahora, esto parte de una actitud positiva. Es cada uno. Es que necesitamos un radar cada un kilómetro. Necesitamos un policía cada 100 kilómetros. No. Hay una conducta que tiene que ser una conducta privada. Y el espacio en el que nos manejamos es un espacio público, no es un espacio privado. Y ahí hoy no hay margen al error. Uno se equivoca y producimos un desastre. Pero el conductor uruguayo también y el montevideano, la letra con sangre entra. ¿Y hay algo? Viste, Coimbra. Tú bajás de Coimbra. Va todo el mundo despacito porque saben que hay una cámara y los van a multar. O sea, no es que yo voy a pensar que voy a cumplir las leyes. No. Voy despacio porque me multan. Entonces, eso ha pasado en todo el mundo. En Noruega, en Suecia, en Alemania, en España. Van despacio o se comportan como hay que comportarse porque si no los multan con multas muy grandes. Es así, mirá. Nosotros tuvimos experiencia que llevamos a Norteamérica, pleno desierto, lugares que se ve para todos lados. Llega el americano a la esquina, tiene cartel de pares y el individuo no se cuestiona que tiene que parar. Y ve 50 metros antes si alguien viene por la transversal. Pero no importa, el individuo va, se detiene. ¿Eso qué es? Eso es teoría y es entrenamiento. Totalmente. Y es porque un día va a venir alguien y él está distraído. Pero ve el cartel, pare y yo paro. Y si amaga a parar, la multa es doble en Estados Unidos. El casi pare es doble. Entonces, yo digo, en vez de gastar en botiquines que tienen que estar en lugares visibles, en la luneta, y después son realmente muy peligrosos en un accidente porque le pegan en la nuca, gasten en carteles que digan, señor, circule por carril derecho, izquierdo para pasar. Creo que es ABC de la circulación. Bueno, sí, es uno de los tópicos. Daría para mucho más esto, pero la circulación es bastante errática. Y eso además confunde a los demás. Y gente que viene de otros países, lo primero extraño que encuentra es eso. Me preguntan, ¿por qué conducen por la izquierda? No saben si hay que conducir por el otro lado. Yo siempre digo que nos invadieron los ingleses, ¿no? No sé cómo llegaron, pero han llegado miles de ingleses que ahora circulan por la izquierda. Sí, sí. O sea que cuando vayamos a Inglaterra tenemos resuelto el caso. Tenemos. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Ya nos visitarás de nuevo. Y espero, amigos, que por lo menos saquen algo de acá, se diviertan un poco con nosotros, pero que sean responsables en la conducción. El mejor conductor es aquel que no se hace notar. No se vayan. 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 Gracias por ver el video.